Te enseño a hacer este rico jaldre de solomito de cerdo en salsa de uchuvas, perfecto para hacer de cena y compartir esta navidad. Al solomito de cerdo le damos sabor con sal, pimienta, páprica, salsa inglesa y ajo. Untamos toda la pieza y dejamos reposar por unos 20 minutos. Aparte rallamos tomate y cebolla. Le agregamos a una sartén junto a un poco de pimentón picado y zanahora rallada. Le ponemos pasta de ajo, pasta de tomate, sal y pimienta. Cocinamos por unos 5 minutos y luego añadimos la espinaca y champiñones picados finamente. Mezclamos y tapamos para cocinar unos 10 minutos o hasta que el sofrito no tenga nada de líquido para luego dejar enfriar. En sartén caliente sellamos por todos los lados el solomito de cerdo y cuando esté listo dejamos reposar. Con mucho cuidado cortamos unas tajadas delgadas de plátano maduro y las cocinamos en aceite por ambos lados. Extendemos la masa de hojaldre y con un cuchillo cortamos 4 tiras delgadas para decorar más tarde. De ahí ponemos una capa de tajadas de maduro, luego unas cuantas cucharadas de sofrito y lo esparcimos. Al solomito de cerdo lo untamos de mostaza y lo ponemos en medio. Con mucho cuidado envolvemos la primera tapa del hojaldre y luego cerramos con la otra tapa haciendo un poco de presión. Le damos la vuelta y cerramos las puntas haciendo presión con los dedos. Eliminamos el excedente y con un tenedor sellamos. Pasamos el hojaldre a una bandeja y para darle color batimos un huevo y untamos toda la pieza. Con las tiras vamos a hacer una trenza tratando de presionar un poco cada una de las puntas para que no se suelte. Untamos con más huevo y cuando esté listo ya vamos a hornear por 40 minutos a 200 grados centígrados. Y para la salsa añadimos en una sartén u chubas, vinagre, azúcar, anís, canela y pizca de sal. Mezclamos y tapamos para cocinar por 10 minutos. Luego retiras el anís y licuamos. Un poco de fécula disuelta para dar espesor, cocinamos un poco más y lista la salsa. Y eso es todo cocineros. A esta receta yo le doy un 10 de 10. El cerdo quedó jugoso y combina perfecto con el hojaldre y el resto de ingredientes. Espero que lo intenten en casa. Les mando un fuerte abrazo y les deseo una feliz navidad.